...vehículo, entonces ella dijo, cuando la paró el carabinero, le dijo, bueno, ¿sabe qué? Nosotros manejamos este auto hace mucho tiempo, hace un mes y medio. Y la verdad es que este auto no está diseñado para que tenga patente. ¡Ah! Es por delante. Es efectivo, yo conozco algunos vehículos, modelos exclusivos, que justamente tienen esa condición. El tema es que por ley, aunque no estén diseñados, tienen que ponerle igual. ¿Pero si se la ponen igual? Si tú lo llevás ahí, se la van a poner igual. Si no está diseñador, si no tiene el lojito, le hace el lojito. Claro. O sea, en el fondo me quiere decir que siempre hay que ponerle igual. Hay que ponerlo siempre. Y si es chiquitito el lojito, entonces lo agrada.